Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy te traigo otro pack de trucos que no sabías hacer con tu Android. Sí, pero esta vez solamente son tres. Así que si te gusta este tipo de cosas y aprenderlo, déjame un buen like, suscríbete y déjame ahí en los comentarios que sí te gusta y para seguir haciendo más contenido como este. Así que vamos a empezar con este video para saber de qué tipos de trucos de Android es que se tratan. Así que si quieres saberlo, quédate aquí. Yo soy Fer Zavala. ¡Suscríbete! Y empezamos con estos geniales trucos. Bueno, el primero que vamos a aprender ahora es con Google Chrome. Sí, con Google Chrome. Por ejemplo, tenemos varias páginas abiertas. En este caso yo tengo cinco. Sí, y así es como las cambiamos por lo general. Hacemos tapa aquí donde está el cinco y buscamos la otra página. Sin embargo, con esta opción solamente deslizando en la parte superior puedo pasarme a otra página. Por ejemplo, ahora estoy viendo Machu Picchu. Me voy hacia la otra. Estoy viendo el Cristo Redentor en Brasil. Giro y veo información acerca de Perú y así sucesivamente. Yo puedo ir buscando de página en página solamente deslizando en la parte superior del Google Chrome. Sí, en la parte superior solamente deslizo y me puedo cambiar a otra página. Así puedo buscar la información que yo quiero sin necesidad de estar perdiéndome entre las páginas. Sí, sin necesidad de hacer eso. Solamente deslizando en la parte superior de una a otra. Así que ahora vamos con la siguiente. El siguiente truco consiste en desplazarme de una aplicación a otra de manera rápida. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy aquí en WhatsApp y luego estoy también aquí en el Google Chrome. Entonces, si quiero regresar al WhatsApp sin necesidad de estar presionando varias veces en varios lugares. Sí, por ejemplo, salirme, luego ir y abrir WhatsApp. Salirme e ir a Google Chrome. Solamente haciendo doble tap aquí en el cuadradito. Sí, en la multitarea. Solamente haciendo doble tap ahí puedo ir a la otra aplicación de manera rápida. Vamos a hacer la prueba. Como ustedes pueden ver, hago doble tap y me cambio entre una aplicación y otra. Estoy ahora en el Google Chrome. Hago doble tap y resulto en el WhatsApp. Hago doble tap y resulto en el Google Chrome. Sí, es una manera fácil y rápida de regresar a la anterior aplicación. Por ejemplo, estoy leyendo algo aquí y viene alguien y quiere ver qué es lo que estoy leyendo. Hago doble tap aquí y resulto que estoy en mi WhatsApp o viceversa. Estoy en el WhatsApp y viene alguien a querer leer lo que estoy escribiendo. Hago doble tap y resulto viendo solo imágenes de lugares turísticos. Así que si te gustó este truquito de Android, por favor, suscríbete. Suscríbete. Dale manito arriba y suscríbete. No te cuesta nada, pero me ayuda mucho. Así que ahora vamos al tercer y último truco. Este último truco sí es bastante bueno. Sin necesidad de descargar varias aplicaciones, puedes crearte stickers personalizados. Sí, y solo debes de tener el teclado de Google, el Gboard. Nos entra en WhatsApp y por lo general nosotros tenemos los stickers en esta parte. Wow, todavía no carga mis stickers, pero ahí va a cargar, no se preocupen. Pero, ¿en qué consiste esto? No consiste en tener los stickers de WhatsApp, sino stickers del mismo teclado de Google. Por ejemplo, yo voy aquí y en la parte superior me aparecen stickers y gift. Estos son del mismo Google. Aquí aparecen algunos stickers del mismo Google. Sin embargo, lo que yo quiero hacer es crearme mis propios stickers. Aquí vienen algunos stickers que yo puedo utilizar. Por ejemplo, ahí está, los puedo enviar. Puedo enviar cualquiera que yo desee. Sin embargo, aquí en la parte del costado me aparece... Wow, presione un sticker sin querer. En la parte del costado me aparece la tecla Más. Aquí en la Más me aparece para descargar más packs de stickers que yo lo puedo utilizar en WhatsApp. Pero no son del WhatsApp, sino de la misma Google. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero en la parte superior, donde yo lo he dado, voy a regresar para que ustedes vean. Le estoy dando aquí en Más. Y ahora aquí donde dice Crear, ¿sí? En la parte de arriba dice Crear. Acá hay favoritos que vienen preinstalados. Pero aquí en la parte dice Tus Minis. Calcomanías personalizadas basadas en ti. Eso significa que yo puedo crear mis propios stickers. Así que voy a hacer la prueba. Voy a ingresar ahí y se va a abrir mi cámara. Vamos a ver si esto sucede tal cual. Y ahí está, ha aparecido la cámara. Y me dice que alinee mi rostro. Sí, me pide que alinee mi rostro. Y voy a alinear mi rostro dentro del recuadro. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a alinear mi rostro dentro del recuadro. Y voy a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces solamente voy a tomar una fotografía. Y dice Creando Minis, ¿sí? Mostrarme. Ahí donde dice Show Me. Significa mostrarme. Y voy a darle ahí en Mostrar. De esa manera me ha creado mis propios stickers. Pero a pesar de eso, me dice que yo los puedo personalizar. Nunca he hecho la prueba. Así que voy a ingresar aquí donde dice Personalizar. Y me pide hacer incluso otro tipo de peinado. A ver, vamos a darle algo parecido a mí. Si es que hay algún peinado parecido. Bueno, no hay ni uno parecido. Pero vamos a darle aquí. A ver, algo de color de cabello. Sí, en negro está bien. En forma de rostro. Sí, mi rostro es más o menos así. Barba no tengo. Arrugas. Demasiado. No, lo voy a dejar así. Como estaba. Como estaba. Ya, así. Y accesorios, anteojos. No tengo, pero vamos a ponerlo algo. No, no. De seleccionar. Así. Algunos accesorios y otras cosas. Bueno. Está bien allí. Si ustedes si gustan. Lo pueden seguir personalizando a su antojo. Yo lo voy a dejar aquí solamente en guardar. Y de esta manera. Yo ya he personalizado mis minis. Sí. Ya está personalizado. Aquí también hay mini dulce. Mini valiente. Etcétera. Como ustedes deseen. Lo pueden personalizar a su antojo. ¿Y qué va a pasar con estos nuevos stickers que yo he creado? A ver. Lo voy a dar solamente atrás. Sí. Y ya me salí. Ya me salí de ahí. Le di atrás. Y solamente ha salido. Pero miren aquí. Aquí ya aparecen los stickers. A ver. Voy a seleccionar uno. Y sacando la lengüita. Y ahí está. Lo puedo compartir en mis redes sociales. Como ustedes pueden ver. Lo puedo compartir en mis redes sociales. Ya tengo un nuevo pack de stickers. Que no pertenecen al del Whatsapp. Todavía no me aparece mi Whatsapp aquí. Sin embargo. Si yo voy aquí al teclado. Y al teclado de Google. Me voy aquí a los stickers. Ya aparece en este lugar. Mi nuevo pack de stickers. Que yo he creado. Sí. Una cosa que tengo que decirles chicos. Este pack de stickers. Funciona solamente con la versión oficial del Whatsapp. Y es por eso que yo he instalado esta versión oficial del Whatsapp. Para mostrarlos. Personalmente no lo utilizo. Pero. Para hacerles este video. Le he instalado. Sí chicos. Hay algunas personas que tienen su teclado de Google. Sin la parte superior. Así que no se preocupen. Lo único que tienen que hacer. Es mantener presionado. Esta tecla de aquí abajo. Sí. Lo mantenemos presionados. Y ya está. Tarán. Nos aparecen también aquí los stickers. Para poder compartirlos en la red social. Que nosotros estemos utilizando. De esa manera tienes stickers. Sin necesidad de descargarte otro programa. Y lo aprendiste aquí en Fersabala. Por favor suscríbete. Nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.